Yo soy Alejandro García, el ingeniero encargado del parque. La propuesta es hacerlo campo de escuela. Va a ser diferentes tipos, modalidades de producción dentro del parque, posibles para que la gente interesada y quien quiera emprender en este rubro pueda hacer sus prácticas en Acuimil. Está abierta la propuesta para toda la gente de la comunidad de Acuimil. Yo soy Frenzelman y para quien quiera arrimarse al parque, conocerlo, sacarse algunas dudas o, bueno, en definitiva, aquí estamos para ella.